Aquí llego tu pesadilla T.J. Price, Caraudio Este video se trata de un bicheteo que está haciendo uno de los del combo Lo está haciendo no desde ayer, tiene rato haciendo ese bicheteo Queremos que entiendan y que reflexiones, menón P.J. P.J. San Diego Estamos blando, claro, lo claro, lo claro, lo claro P.J. P.J. C.P. T.J. P.J. P.J. ¡J. Price! No hables por el agujero Mueve ese culo Mueve ese culo Mueve ese culo Mueve ese culo DJ Pryce Mueve ese culo 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 Gracias por ver el video.